Buenos días señores, ¿cómo están ustedes? Chinguen a su madre, los que no los quieren Esta cancioncita en Facebook les canto Que chingue a su madre, la que está cantando Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre, y el que no lo baile Y el que no lo baile, que chingue a su madre Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre, y el que no lo baile Y el que no lo baile, que chingue a su madre ¿Cómo están ustedes? Hijos del peniche, chinguen a su madre Los vatos metiches, ¿cómo están los bellos? Hijo mi tío Mike, que chingue a su madre Si no le dan like Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre, y el que no lo baile Y el que no lo baile, que chingue a su madre Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre, y el que no lo baile Y el que no lo baile, que chingue a su madre Yo por apellino, segundo soy Duarte Chingue a su madre Si no lo comparten Los que se ofendieron Los que se agüitaron Chingue a su madre Si ya me bloquearon Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre, y el que no lo baile Y el que no lo baile, que chingue a su madre Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre, y el que no lo baile Y el que no lo baile, que chingue a su madre